Hola amigos, aquí me encuentro en la sección de caballos, miren los caballos que han llegado aquí, San Rafael Cedro, Santiago, este es el día de plaza, manadera, como es el sábado que hay poquita gente, pero, y poquita, no, poquita gente no, poquita animal, y el caballo el año, el sábado pasado, y un año poquita, y ahora si ha habido llena total, pero, Ese está bonito, Como cuánto anda ese caballo, usted? Tres mil. Tres mil? Este corre, va? Sí. Está bonito ese caballo, chulada. Ese caballo, es bien bonito, tres mil dólares. Ya me voy a arreglar. A ver si paso por allá. A ver. 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 Ahí vienen los caballitos. Ja, ja, ja. Dese lo comproba. Dese lo comproba. Dese lo comproba. ¿Cuánto están pidiendo por este caballo? ¿Cuánto quieren por este caballo? ¿No es de ustedes? ¿No? Bueno, vean. El caballito. ¿Es del señor allá? Sí, del señor. ¿Cuánto quieren por este caballo? Tres diez. Tres diez. Bueno, es que para que tengan una idea de cómo andan los precios de los caballos. ¿Ya? Yo tengo mis hijos. ¿Y este ya lo compró? Sí, ya lo compró. Ah, ya está vendido. Está vendido. ¿Cuánto lo dieron? ¿Cuánto lo agarró? Ah, usted es el dueño. Ah. Ah, ¿qué más? ¿En cuánto se lo dieron? No, lo dieron muy caro. 2,75. Está bien, mire. Por ese quieren tres diez mil. Tres diez quieren por aquí. Está más barato. Aquí te traigo el potro. Por otro. Estos muerden. Muerden los caballos. Por tranca. ¿Cuánto? ¿Cuánto piden por esta? ¿Y esta? ¿Cuánto vale? ¿Va junto con este? Sí. Ah. ¿Nueve pesos? Nuevecientos. Está bonito. Hoy se ha venido caballos. ¿Veaste? Fíjate que el sábado yo vine y vi unos cuantos nomás. Podían contar. Ahora hay bastantes, mire. Pues muchas gracias, oye. Muy amable. Vamos a ver si podemos pasar acá. Por este sector de los caballos. Aquí tienen otro caballito chiquitito. Los caballos. Los caballos. ¿Cuánto da este caballito? ¿Se puede saber? ¿Se puede saber cuánto vale? ¿Nunquecente? ¿Nunquecente? Está bonito, mire. Bien azulito. ¿Y ese grande usted? ¿Ese está más caro? ¿Carito, o no? ¿Ese lo traen solo para modelar, vea? Sí. Pues sí. Buen día. Muchas gracias, oye. Bendiciones. Vamos a pasar por acá. Ahorita sí está llegando mucho. Se está llenando. Un torito. Vaquita, vea. Es bien bonita. Está bonita. A ver cuánto vendrá. Y está en archiva. ¿Ve? 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 Para pasar aquí. Vamos a enseñar. No, 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 no. No, no, no. Aquí andamos huyendo de estos animales. Aquí donde pone la lanza herradura. Ya vamos a salir de esta sección de caballos. Ya los recorrimos y así están este día. Ya ha llorado mucho el caballo. No puede montar. Se subió. Lo montó. En 2 le está dando ese caballo señor. De 100. ¿Qué les parece por todos? Ese caballito por todos. No, ese. Sí. Bonita la marca que le han puesto de caballitos. ¿Por dónde andan los precios de estos caballos usted? ¿Cómo están los precios de estos caballitos? De 400 para arriba. 500. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Twe gotarse de aquí? ¿Por qué? ¿O por qué? y bueno para montar ya compre ya vendi ya vendi y aquí en este vídeo espero que les haya gustado sigan compartiendo y dándole like y hasta el próximo vídeo chao